Los de la trilla He tratado cambiar mi perfil Es muy duro sentirse uno así Reír cuando sabes que no eres feliz Solo porque un día Que entregué mi alma y vida A un ser que ya no está aquí Porque un día quiso marcharse Por más no quiso escucharme Sin ningún mal le hice yo Solo en tu conciencia llevas Que yo te a media de veras También lo sabe mi Dios Sabes muero por tu ausencia Me hace falta tu presencia Pa' volver a ser feliz Ay si algún día regresas Otra será mi apariencia Otro será mi perfil Ay si algún día regresas Otra será mi apariencia Otro será mi perfil Ay amorcito No me dejes morir He tratado cambiar mi perfil Es muy duro sentirse uno así Reír cuando sabes que no eres feliz Solo porque un día Que entregué mi alma y vida A un ser que ya no está aquí Porque un día quiso marcharse Por más no quiso escucharme Sin ningún mal le hice yo Solo en su conciencia llevas Que yo te a media de veras También lo sabe mi Dios Sabes muero por tu ausencia Me hace falta tu presencia Pa' volver a ser feliz Ay si algún día regresas Otra será mi apariencia Otro será mi perfil Ay si algún día regresas Otra será mi apariencia Otro será mi perfil Hay que seguir